El Departamento Jurídico de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la gremial no ha sido notificada sobre la existencia de más órdenes de aprehensión en contra de sus afiliados. Lo anterior, luego de que el delegado de la Procuraduría General de la República, Javier Villanueva Hernández, aseverara que la dependencia federal había girado otras tres órdenes de arreso en contra de integrantes de aquella organización. Ante ello, la abogada, Edith Santibáñez Bojorquez, parte del Departamento Jurídico del Magisterio, aseguró que las autoridades tanto estatales como federales pretenden montar una campaña de intimidación para generar psicosis entre los militantes de la Sección 22. Son situaciones que también el gobernador debe ser un poquito más responsable en dar ese tipo de información, puesto que no es la autoridad correspondiente para darla. Primero debe estar sustentado, ¿por qué? Porque lo que está generando es un caos, está generando situaciones de otro tipo de situaciones psicológicas para las familias de los profesores, porque se atreven a dar nombres. Y lamentamos mucho que den esta información para ir fundando o motivando temor ante los compañeros trabajadores y no salgan a las calles a defender sus derechos. Nosotros, al menos yo, he platicado con el licenciado Joaquín Carrillo sobre estas órdenes y él manifiesta que no habían tales, que no habían tales y que estaban esperando alguna mesa con el gobierno del Estado para poder platicar con nuestros dirigentes. La PGR, por su parte, detalló el fin de semana pasado que la orden de arresto había sido obsequiada en contra de Xochitl, Jazmín Ávila, ex jefa del Departamento de Educación Preescolar, Carlos Sánchez Juárez, quien estuvo al frente del Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, y Nicolás Daniel Rosas Ibáñez, ex titular del Departamento de Telesecundarias. Cuando nosotros en su momento, como cuerpo jurídico, se han promovido diferentes intervenciones a la Fiscalía General de Justicia para poder intervenir en cada averiguación previa, se nos ha negado la información. Se nos ha negado la información, entonces consideramos que esta información o que estas causas penales están hechas a modo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.